Un día de hoy se va a hacer un señor especializado Mas yo tengo fe de despertar Y tú me amaras a la realidad Lo que yo soy Muy bien Brillante en tus ojos Ser la mar de vez Sin embargo Ser, ser, un sueño Salma yo tengo Fe de despertar Y tú me amaras a la realidad Lo que yo soy No 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 Brillante